Por las mañanas cantabas sin respeto alguno y cuando te busqué jamás apareciste cuando amanecía tú sin falta venías y cuando te canté jamás me respondiste no volviste a visitarme y ahora la mañana llorará despertarse solitario cuando ya no oigo cantar qué difícil se hizo madrugar qué difícil no oigo no oigo no oigo no oigo no oigo vuelas por otros escenarios espero que siempre descarado y cuando y estaré Que difícil se hizo madrugar Sé que debiste mudarte lejos de aquí Está bien Gracias por ver el video